Bienvenido, si estás viendo este video es porque ya tienes Fusion 360 instalado en tu computadora y porque sabes cómo navegar en Fusion 360 utilizando los menús que aparecen en la interfaz. Es muy importante que cuando entres a Fusion 360 te fijes en este reloj que dice Job Status porque aquí te va a marcar todas las actualizaciones que vienen en Fusion 360. Entonces para este video voy a empezar Fusion 360 otra vez para tener la versión más actualizada. Muy bien, para empezar voy a regresar a la visualización que tenía antes en Environment y Greyroom. Ahora, en este video voy a estar tocando el tema de diferentes formas de modelado y para eso vamos a hacer el primer sketch o dibujo. Cada vez que diga sketch me voy a referir a un dibujo en 2D que se hace sobre una cara, sobre un plano o sobre la cara de un objeto. Para hacer un sketch pueden presionar la letra L que es para dibujar una línea y si se fijan aquí dice Select a Plane donde vamos a hacer un sketch o pueden darle click donde dice Create Sketch. El primer tipo de modelado y es el que vamos a estar usando es el modelado de sólidos. Este es el tipo de modelado que voy a estar usando en este curso y es el que en general se usa para impresión 3D. Luego tienes que escoger el plano donde vas a estar haciendo tu dibujo. En este caso lo voy a hacer en este plano y aquí puedes dibujar pues cualquier cosa. Voy a dibujar un polígono irregular y si te diste cuenta al momento de cerrar este polígono esto se puso en azul. Esto lo vamos a considerar ya como una superficie y este tipo de superficies son las que se pueden extruir para hacer un modelado 3D. Para hacer esta figura tridimensional me voy a ir aquí en donde dice Solid y voy a presionar donde dice Extrude. Al presionar Extrude identifica directamente esta superficie que ya tenía seleccionada y al presionar esta flecha hacia arriba estamos generando una forma en tercera dimensión. Le damos OK y nos quedamos con esta forma. Para regresar al dibujo 2D que teníamos te vas aquí a la pestaña de Sketches le das clic en el ojo y se va a volver a activar el dibujo que acabamos de hacer. Este es el tipo de modelado que vamos a estar haciendo. ¿Por qué? Porque si inspeccionamos esta pieza voy a darle en la pestaña Inspect Section Analysis Presiono este plano y nos vemos así. Me muevo hacia acá. Se puede ver que esta es una pieza llena. Es un sólido. Y eso es muy importante para el mundo de la impresión 3D. Más adelante vamos a ver objetos que parecen sólidos que no lo son. Entonces quédate con este tipo de modelado porque este es el tipo de diseños con los que vamos a poder mandar a imprimir en 3D. Ahora voy a borrar estas dos cosas y para borrarlas voy a presionar la tecla Control y mientras la dejo presionada voy a darle clic a estas dos partes y voy a presionar Delete y se borra todo lo que he hecho. Acuérdense que esta es la línea del tiempo. La siguiente forma de modelar se llama Freeform Modeling o modelado libre donde tú creas líneas en el espacio tridimensional. Para hacer esto vas a presionar la letra L otra vez para hacer una línea otra vez vas a escoger un plano pero ahora vas a activar este botón que dice 3D Sketch. Una vez activado vas a ver que aparecen estas tres formas de poder modelar en los tres ejes. Entonces puedes empezar a modelar otra vez no sea un polígono regular pero si tú cambias tu vista presionando Shift y el botón del scroll bar puedes ahora empezar a dibujar hacia arriba. Ahí cuando pase mi cursor cerca de lo azul que me hace referencia al eje Z puedo mandar mi línea hacia arriba y seguir modelando a esta altura como si fuera otro plano. Ahora si quisiera ir hacia abajo igual me voy sobre el eje Z y tomo la línea otra vez y así se va creando un dibujo libre sin ningún tipo de restricción. Esto no es tan bueno te podrá ayudar para muchos diseños que estés haciendo pero esto no nos ayuda tanto al menos que estés generando alguna forma muy orgánica. Ejemplo rápido a esta línea le puedes hacer el comando pipe y todo esto se va a convertir en una especie de tubo. Entonces para eso nos sirve este tipo de modelado. Más adelante haré videos sobre esto. Voy a terminar esto y lo voy a borrar. El siguiente tipo de modelado que se puede hacer con Fusion 360 es con formas orgánicas y para crearlas le das clic aquí donde dice Create Form. Ya que lo presionaste se abre este menú nuevo y le vas a dar donde dice Box. Escogemos un plano vamos a crear un cuadrado y a partir de ese cuadrado se genera esta forma tridimensional con diferentes subdivisiones. Antes de darle OK a todo esto ustedes pueden manipular qué tan ancho qué tan largo y qué tan alto quieren este modelo. También pueden cambiar la cantidad de caras que hay en esta pieza para hacerlo más detallado. y una vez que están contentos con esto le dan OK. Esta forma sigue siendo una pieza sólida como lo vimos en el ejemplo como en el primer ejemplo. La diferencia es que esto se comporta como una bola de plastilina o de arcilla. Si le das aquí a la pestaña de Bodys vas a ver que esta forma tiene color azul y con esta forma es como se representan estas formas orgánicas que tú puedes modificar como si fuera arcilla. Para empezarlas a modificar le puedes dar aquí en la pestaña de Modify Edit Form seleccionas un vértice una subdivisión o una cara y esto te da la capacidad de poder mover esta cara hacia arriba hacia abajo la puedes torcer y también la puedes mover. también puedes escoger puntos y también puedes escoger líneas. Este tipo de modelado se usa para cosas mucho más orgánicas diseño de personajes o cosas que no sean muy simétricas. Para terminar esta forma le dan aquí donde dice Finish Form y van a ver que ahora este cuerpo se convierte en un sólido como lo teníamos anteriormente. Si vemos el interior de esta pieza haciendo un análisis de sección podemos ver que también está llena. Ahora voy a borrar esto también y el siguiente tipo de modelado se llama modelado por superficies o Surface Modeling. Para hacer eso voy a hacer lo que hicimos antes voy a hacer un modelo 3D como ya no necesito la parte de 3D Sketch lo voy a desactivar y voy a crear una serie de líneas cualquiera. Para terminar estas líneas le voy a dar en la palomita verde le voy a dar Finish Sketch y me voy a pasar a la pestaña donde dice Surface. Ahora lo que voy a hacer es extruir estas líneas. Con esta forma no hay volumen son puras superficies que están unidas como si estuvieran representadas en planos. Esto podría ser un plano este otro plano este otro plano y este otro plano no tiene volumen alguno. Si esto lo exportamos para impresión 3D muy probablemente el slicer que usemos no lo va a identificar o lo va a tratar de modificar y nos va a dar otras cosas completamente diferentes. Ahora voy a poner pausa tantito y te voy a enseñar un ejemplo. Muy bien ahora quiero que prestes atención a estos dos cubos. A estos dos cubos les voy a aplicar en el análisis para ver que hay adentro de ellos. Y mira lo que está sucediendo este cubo de la izquierda fue un cubo hecho por superficies el cubo de la derecha fue un cubo modelado con el primer proceso de modelado que vimos que es modelado 3D no convencional. si comparamos estos cubos con fruta o manzanas más bien es como si el de la izquierda tuviera la pura cáscara es como si nos estuvieran engañando como si fuera la pura cáscara de la manzana sin tener relleno en cambio el de la derecha es una manzana con relleno no entonces es muy importante que aprendan a diferenciar este tipo de modelado porque si empiezan a modelar objetos que quieran imprimir en 3D de esta forma de la izquierda van a tener muchísimos errores y se les va a complicar la vida entonces es muy importante que siempre exporten sus diseños como si fueran un sólido y no como si fuera una superficie para corroborar esto le pueden dar clic en la pestaña de bodies y pueden ver que aquí las superficies están separadas en cambio este cubo está como un sólido como tal con esto concluimos este video y te veo en el siguiente video para empezar a hacer dibujos en 2D para poder excluir y generar formas en tercera dimensión